¡Aplausos! La canción trasnochada Que nace en la bohemia de amigos Y guitarras Para que me acompañen Donde quiera Que vayan Me llevaré conmigo En los pieles del alma La sonrisa de un niño Es decir La esperanza Esa brisa constante Que sostiene mis ansias Y que va por delante Revolcando Mis alas Me llevaré conmigo Los amados cascados En todos los caminos Por los que he caminado Por los muchos amigos Volvería descanso A pesar de las piebras Si fuera necesario Y llevaré conmigo La presencia De tantos A los que no he podido estrecharle La mano La próxima La próxima nos vemos Y un sombrero Y un sombrero de luna Del cielo De mi tierra Para que me cobijen Del frío De la ausencia De la ausencia Me llevaré conmigo Hermano ¿Qué te pasa? Si el tiempo es un instante Y un instante es mañana Mañana Nos veremos Mañana Nos veremos Mañana Es cualquier día La vez ¿Qué te pasa? La vez Y seguirá En sentida En sentida Y llevaré conmigo La emoción florecida Esa canción que acaso no es canción, sino al mar que se entrega del malo cuando extiende sus almas. Y primero, lentamente, con el último aplauso, con el último vuelve, con el último abrazo, volveremos a vernos cuando Dios lo decía, dejo aquí lo que tengo. Esta mano, esta mano de tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!